Como su nombre en lengua y oruba lo indica, Olorum nos remite al sol portador de luz y vida. Por eso el Festival de Bailes Folclóricos revitaliza con la energía del astro rey a la ciudad de Camagüín. El encuentro comenzó con un pasacalle desde la Plaza del Gallo hasta el Parque Ignacio de Ramonte, donde participaron colectivos de la provincia y elencos de La Habana y Guantánamo. En la jornada inaugural se rindió homenaje al mayor ante su conjunto escultórico, y el ballet folclórico de Camagüín invocó a Olorum, nombre de una de las deidades traídas por los africanos al país. Nos brinda el folclor la tendencia, cómo se está mejorando, cuáles son las dificultades que existen con el folclor, las nuevas generaciones, cómo están, como en mi caso que yo soy una nueva generación, en el cual yo transito por todos los géneros danzarios folclóricos, pero con una tendencia un poco más contemporánea, un poco más moderna. Olorum es uno de los eventos más importantes que tiene la danza folclórica en Cuba, y creo que el intento que hace Xemendía por mantener la salla viva de la cultura popular tradicional de los pueblos del Caribe y sobre todo de Cuba, es algo grandioso. Luego, en el teatro principal, el programa incluyó las interpretaciones, majísimo La muerte del cisne y Leia Schott por el ballet de Camagüín, mientras que el ballet folclórico de la provincia escenificó Bembe. Como invitados especiales, participaron integrantes de música de la Academia de la Agrupación Anfitriona, un espectáculo que unió estilos clásico y folclórico y mostró la excelencia de dos colectivos danzarios del territorio. Esta fiesta, que recrea lo mejor de las raíces populares, está dedicada al aniversario 55 del Conjunto Folclórico Nacional, al 50 del ballet de Camagüín y al medio siglo de la enseñanza artística. Del 19.